Ok, queridos amigos, bienvenidos aquí al canal de ALO CHAMPATIN Hoy nos vamos a grabar este video con abuelita ¿Qué tal? ¿Cómo está abuelita? Buenos días, papá, ¿qué tal? ¿Qué vamos a pasar en la Navidad? Nochebuena Bien, gracias. Bendito sea Dios. Calidad. Sí. ¿Qué? ¿Ya sabías que estaba, que no había nacido? Sí, yo, es que fui lavando mis trastes, tenía trastes de mi nuera ahí. ¿No fue nacido y te va a salir algo? Y me hace fe y no dejar ayudar un poquito, yo sentía me ahogando, andar mucho. Abuelita. ¿A usted le gusta más? ¿Estamos bien? Gracias a Dios. ¿Estamos bien? Gracias a Dios. ¿Estamos bien? Gracias a Dios. Sí, gracias a Dios. Ok, entonces venimos a dejarle una canasta. Ah, muchas gracias. Ahorita le vamos a decir a nombre de quién va. Ahí está su hija, su nuera, su... Ay Dios, ahí día a día y sabe hacerle ir. ¿No está? No está, pero yo estoy ahí como ahí vivo. Ahí vive. Ay no. A mí como me agarca las caninas, las caninas, por el aire, entra mucho el aire. Ay no Dios, Diosito lindo. Yo era mi lámpara, ¿sabes? Sí, pero traeme otra canasta que la vamos a entregar a... Le vas a entregar una canasta a usted y una de sus nueras. Ah, muy bien. Porque son personas bastante necesitadas. Sí, muchas gracias. Vamos adelante. Gracias, hermano. Me dejen la mesita. Nada más ir allá. Venga, venga, venga. No tenga pena. Vamos a ir porque queremos ver también donde se va a realizar su mini proyecto. Perfecto. Ok, amigos. Tenemos aquí a la abuelita que nos blakea. La abuelita que nos regaló el queso. Entonces, yo como dije, escucha, estamos ya después de nuevo. De verdad que gracias a Gómez Ávila. ¿Qué? Se está cayendo. Te manchaste, te manchaste. Ya me manché. Se va a que se rompió la maceca. A ver cómo te quedó. A ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. Santo Dios. A ver. A ver, ya. A ver, ya te bajó más abajo, sí. Bueno, yo creo que te bañaste dos veces diario. Sí. Ya me hice. Ya me... Ya me hice canas. Esta es su canasta, güey. Ah, muy bien. Esta, eh. Muy bien. ¿Cómo se llama? Dijo María. Ana María. ¿Qué es Ana María? Sí. Ana María. Ya me quito. Sí, ya me quito. Chau. Ya, guau a tu mamá. El río. Bueno. Mire, pues. Eh... Gómez Ávila fue un suscriptor con... Dairi. Voy a confirmar bien para no equivocarme porque a veces yo me equivoco y doy otro nombre. Así es. Mire, pues. Él mandó unas canazas. Algunas fueron mencionadas. Eh... Él dijo... Él mencionó a quiénes... Él dijo a quiénes y se le llevó. Ahora... Habían otras que... Este... Estaban nos entrega y entrega y como estábamos nos ocupaban otras. Sí, es cierto. Créanme que estuvimos demasiado ocupados en el mes de diciembre. Y se los hizo... Se los hizo bastante complicado a veces entregar todas las canastas. Yo también quería entregar unas canastas de parte mía. Solo pudimos entregar rápido las que... Las que hicimos con doña Vicenta y la... No, no. Que son las que entregamos ahí en... De los trabajadores que... Como sea, porque yo pedí favor que lo puedan hacer. Entonces... Yo pedí favor. Yo los vi ese día. ¿Ah? Yo los vi ese día andando canastas. ¿Dónde? A las patos que venían aquí con usted. Ellos también. No. Ahora están con la Dairi. Ah, así están. Pero aquí no vinieron a dejar ellas. No. Sabes dónde están entregando. Ah, por teléfono. Ah, en el teléfono. Ah, en el teléfono. No intentan llegar ahora ya. Ok. Entonces, mire. Como con Dairi creo que mandaron ciertas canastas. Pero no solo fue una persona. Fueron bastantes. Ay, Dios. Que Dios las bendiga. Hermanos que mandaran. Esas ayudas. Les agradezco bastante. Llegó un poquito tarde la canasta después de Navidad. Pero le llegó a ella. Sí. Es cierto. Son las últimas canastas que teníamos de Gómez Ávila. Entonces... Se hizo pues... Con mucho esfuerzo va de él. Y nosotros nos tomamos el tiempo. Incluso para que se den cuenta. No fue Dairi que vino ahorita. Lo que fuimos nosotros. Porque ellos estaban haciendo otras cosas. Otras cosas. Sí. Es que tenemos muchas cosas que hacer. Doña María. Algunas palabras ahí que quiera decirle. A don Ávila. ¿Pero? Sí. Don Ávila. Sí. Don Gómez Ávila. Buenos días hermano Gómez. Sí. Muy bien. Los riles fritos. Quiero que les agradezco bastante Papa. Que en este regal que me están dando, me está ayudando. Se voy a agradecer bastante. Y bien bendecido a ustedes y también a mí. Siempre me están ayudando. En qué sé yo creo. Porque si me están dando. Es que mi hija dijo que como que le dije que la tonta Le dije que todo esto es de la canasta ¿Cuánto le trajeron hoy? Como ya van dos veces que me iban a buscar y no estoy Y como la verdad dije que yo necesito un salto ¿Usted sale a trabajar? A vender un poco queso Ah si queso, queso Ok mireme Esta canasta es la suya Todo trae lo mismo Esta canasta es para su nuera Porque su nuera también es bastante necesitada Si es cierto Entonces trajimos las dos Para que usted le de cuando ella venga Adiós Aquí trae cómflex Trae una galleta navideña Sal también Quileos, arroz, papel, leche Leche a ver si hay Maseca Chomil Lo agradezco Lo agradezco bastante Y lo agradezco bastante a los hermanos que ayudaron también Está bien Bueno Entonces así es Doña María Doña Ana María Doña Ana María Ochoa 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 Entonces fue en el 2022 que estábamos ya ahorita casi en el 2023 Mira, ya está No, todavía no Tiene falta Tiene falta, va Falta en mi mesa Ok, entonces ya ahorita fue que le dije que hay que tener paciencia Sí, es cierto ¿Qué dijo usted? Que cuando ya no venimos, ¿qué dijo? Se olvidaron Esto dice, ya dije, se olvidaron de mí Saben que tenía necesidad ¿Así dijo usted? Sí, la gente se hizo la gente Este niño dorme Qué frío ¿Tú estás durmiendo ahorita? Ahí, mira, está Ahí, ve a dónde está No, 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 no Vamos a probar No, no, no 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 No, no Ok Ok Bueno Bueno Me da calambre Mira pues Ella solo quiere su lugar donde vivir Porque usted cocina ya junto con ella Sí Ella como ya está grande Quiere su lugar donde ella Quiere un lugar donde ella puede estar Solo para dormir Para que no le pegue Frío Entonces Vamos a venir Y le vamos a apoyar con eso Porque se acuerda que a veces le dijimos que le íbamos a ayudar Sí Vaya, entonces vamos a venir Solo que En estos días Vamos a empezar otra casita por allá Pero también Como esto es rápido ¿Sabe por qué es rápido? Porque como en esto no le vamos a agregar Así como le hicimos a Panchito Que se le hizo esto Que se le hizo lo otro No, porque como ahí fueron personas que ayudaron Sí En cambio aquí nosotros le vamos a ayudar Nosotros le vamos a hacer su cuadrito Le ponemos lámina para que usted esté ahí Sí Para que nadie la moleste O tenga su cama Entonces yo le voy a ayudar a ella con su cuartito Va Entonces allá ustedes Si ustedes le quieren ayudar a ella Con una sucamita O Sábanas O más vibres Sí Yo le voy a apoyar a ella con el cuarto Hacer cuenta el cuarto Con este cuartito le voy a ayudar yo a usted Incluso aquí dijo que le iba a hacer ¿Verdad? Sí Nosotros vamos a traer primero las costaneras Vamos a hacer un par de hoyos Vamos a cuadrar aquí Se van a hacer los hoyos Y se van a poner las costaneras Muy bien Y ya, ya Eso como es de costanera Y Lo venimos y se clava Entonces le vamos a meter así Y se termina rápido Como va a ser algo así Así solo una sola Un solo cuadro No lleva diseño Entonces es bastante rápido Sí En que sea la lámina Pero gracias a Dios Usted no importa Usted lo que quiere es que no le pegue Así Así Hay mucha gente que está agradecida Mucha porque es una Doña María es una persona bastante agradecida Porque si dices de cuenta Ella pues su nombre Y así le digo a mi Pues si ellos no quieren salir Que nos vamos a los lados Si tienen voluntad Componen bien así así Lo que pasa es mire Pues yo le voy a decir una cosa A nosotros No sé Pero yo en mi caso mismo Yo traer láminas nuevas Y ponerlos ahí Yo no lo haría Ajá Porque estoy perdiendo Estoy perdiendo ¿Qué te puede decir yo? Calidad en ese sentido ¿Por qué? Porque yo no puedo hacerle hoyos a la lámina Y clavarlo en ese palo Que ya no sirve Si es cierto Porque esos palos Se caen Y la lámina Lo va a dañar Porque ahí Se daña la lámina Si Entonces nosotros mejor Preferimos traer postes Nosotros los sembramos Porque nosotros No sembramos postes de madera Si es cierto Nosotros sembramos postes de hierro El tiempo de acocer se cubre Pues nosotros sembramos postes de hierro Pero fundido con cemento Para que le aguante bastante Si es cierto A ver que le va a quedar bien bonita Primeramente Dios y mi padre Que me dé su bendición a usted Un cuarto de tres por cuatro Mira Chulo la verdad Le va a quedar excelente Calidad le va a quedar Bueno El mío y yo No se olvidan de mi Que No hombre No 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 Si un día vamos a venir Nosotros ahorita vamos a cuadrar bien Todo Cuadramos bien Sacamos la medida Y traemos El mismo día O sea Primero venimos a A sembrar la costanera Si El siguiente día pues Ya venimos a poner el El hierro Ya se termina Gracias Bueno Nos vamos a retirar Muchas gracias Y nos vemos Que Dios los bendió de ustedes Que Dios los pide también Ah ah Pero nos va a ayudar usted también Aquí a escarbar Cuando vengamos Usted echa punta así Con piocho y todo eso Trabaja ustedes A ver si trabaja Adiós doctor Abuela